1 2 3 4 marchando mi combo forma un alboroto 1 2 3 4 ¿Qué va pasando mi combo? 1 2 3 4 marchando las gatas forman alboroto 1 2 3 4 ¿Qué va a pasar mami? Tú la mata sola, modela esa tela, si el alcohol te controla el negro te consuela, rompe esa consuela